Yo, Real G for Life, Sabi falsetto, las criaturas Hey, si la ves soltándose el velo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la crez Si la ves soltándose el velo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarla a la pared Yo entretengo a sus amigas, a que vea como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la crezca Rápido está activa para darte Pide todo lo que tú quieras, lady Porque por luego se hace tarde Y dime que tú quieres Rápido está activa para darte Pide todo lo que tú quieras, lady Porque por luego se hace tarde Pa' mirar ya no hay tiempo si te vuelves de tarde Ya te gusta lo mismo también ¿Por qué te acobaitas? Quiero tenerte cerca para hacértelo Si él se murió en mí, entonces mami ven y dámelo Ay, ay, yo quiero complacerte pero a veces no me deja Por si me da pelo cuando de mí tú te alejas Y tú discuto cada rato eso pasa en cualquier pareja Sigue sin vuelta igual que yo Tú tienes la cura de todo mi dolor Acércate y vamos a darle si te vola Acércate, tú sabes que tengo fuerte descontrol Hey, si la ves soltándose el velo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarle a la pared Ese es el momento de pegarle a la pared Yo entretengo a sus amigas, aquí ya es como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la tres Hey, si la ves soltándose el velo, es que está bien envuelta Ese es el momento de pegarle a la pared Yo entretengo a sus amigas, aquí ya es como se suelta Aprovecha ahora que te pare hasta la tres Tú me motivas con tu cuerpo Cada vez que en la esquina te mueves el son delgado violento No te tardes más Que si te da aquí llega el avión Si te va y no regresa Tiene de la casa que quieres Rápido te activa para atarte Para me llevar Pide todo lo que tú quieras, lady Porque por luego se hace tarde Y dime que tú quieres Rápido te activa para atarte Pide todo lo que tú quieras, baby Pero hoy te por luego se hace tarde Sss… σs… Yeah Wow Ví a LG Por Light y esto es lo que es La segunda ronda El Tristin Papi Falchito y Xavi Cruzatro por aquí pa' que tú veas Cruzacam por aquí pa' que tú veas Diego Yow Las Nuevas Creturas Ah, yeah Dancy El armónico, I know the top level music, y yo, wow, Salva Entertainment. Alex Galgola, aquí está tu balón, Sammy Falseto, la criatura, Osva, The Osva, Super J, La Nueva Escrituras.com, Dile Ñengo, que por más que tiren la mala, seguimos venciendo.